La banca no es suficiente, al menos hoy, con el IBEX 35 cotizando con leves descensos a media sesión en línea con las principales bolsas europeas, pese al repunte de entre el 1% y el 2% de los bancos. Sin embargo, la mayor parte del selectivo español se tiñe de rojo para dar así inicio a una semana que estará marcada por el Banco Central Europeo y por la temporada de resultados empresariales. En este último caso, en Estados Unidos ha publicado sus cifras antes de la apertura de Wall Street Bank of America, con un incremento del beneficio del 7% hasta los 5.000 millones de dólares en el tercer trimestre. Mañana, en España dará en agás el pistoletazo de salida a la temporada de resultados en el IBEX 35. Desde Frankfurt no se esperan novedades por parte del Banco Central Europeo, ni más ni menos estímulos y ni más ni menos expectativas en el discurso de Mario Draghi. La inflación, aunque según ha publicado Eurostat hoy, repuntó hasta el 0,4% en septiembre en su mayor dato en dos años, sigue muy lejos del objetivo del 2%, con lo que nos queda política monetaria expansiva para mucho tiempo. Y aquí, en bolsamania.com, se lo contaremos.